Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Ay, yo no me imaginé que nos iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Y cuando diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda Y yo sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme por qué, porque le tengo respeto Pero es que el amor es tan grande también, que casi no entiende de eso Ay, por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Ay, ay, porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida no la tenía Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Ay, pero... No me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Yo tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Ay, pero... No me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Yo tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Yo tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Amarito Escucha esto Que diera por tenerte aquí, mi vida Que diera por encantarte toda la vida Que diera, que diera Que diera, que diera, que diera, que diera, que diera, que diera, que diera por encantarte toda la vida Eso, eso, eso... Eso... No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Yo lo comienzo a mirar Y me hace estremecer Ay, no sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Y mirándolo picamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todo comprende Que mi alma con usted está enamorada Y tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entere en tu rito Eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido De verdad Que esto no le pase a otra Porque lo vine a conocer Porque lo vine a conocer Cuando su vida toda regalé Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente Seguramente Pero No me importa Porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Yo tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Ay, pero No me importa Porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Yo tengo La esperanza de poder tenerlo Ay